Después de que varias ficciones nacionales como El Marginal o Eda, fueran adquiridas por Netflix para su distribución mundial, la nueva producción de Cuarzo, Millennials, pasará a formar parte del gigante de streaming en 2019. Netflix ya adquirió Millennials para que a partir de marzo del 2019 se pueda ver la primera temporada, que consta de 24 episodios, según averiguó Teleshow. La ficción se estrenó hace una semana por la pantalla de Netflix y ya cosechó muchos comentarios de todo tipo, por lo fuerte de sus escenas y por la calidad de su producción. Millennials es una ficción muy controversial debido a sus osadas escenas de sexo y la gran cantidad de desnudos que a lo largo de los episodios se podrán ver. Punto. En tanto. El año que viene también traerá una producción de Polka para Netflix, llamada Puerta 7, que trata sobre la mafia del fútbol, las barras bravas y su vinculación con la política. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.